EL PORQUE DE LOS DE LA TENEMOS Mañana vas a ir. Sí. ¿Quieres decir una cosa más? A ver, más o menos... Chicas franceses, cuídense... ¿Cómo se llamas tú? Alexandra. ¿Alexandra? Sí. Ana. Ana. Cuídense mucho ustedes. Feliz viaje. Monón. Sé. Mi nombre es Divaldo Cabral Barreto. Mi nombre es mi familia, pero mi nombre es Fuguete. Mi nombre es Laetitia, tengo 35 años. Yo vivo en Brasil. Yo soy William Antonio Roja Picador. Vivo hace 56 años aquí. Mi nombre es Alma. Soy de Dinamarca y tengo 19 años. Mi nombre es Eliseo. Soy de Guatemala. Mi nombre es Natalia. Soy de España. Soy Alex. Soy de Alemania. Mi nombre es Dani. Mi nombre es Dani. Rafael Sabian. Gigi. Charlene. Dominic. Soy Leticia. Yo soy de Alem. Soy de Andorra. Soy de Austria. Soy de Scotland. Soy de Perú. Buenos Aires, Argentina. Costa Rica. Jamaica y Ghana. Nueva Zelanda, originalmente. Brasil, Rio de Janeiro. De muy chico soñaba en tener la vida de Indiana Jones. Cuando empecé a crecer, eso parecía una estupidez para mis padres. Y de alguna manera eso me rompió el corazón. Entonces empecé a hacer lo que mis padres querían. Estudié, me recibí, trabajé 10 años. Estaba muy triste. Un día me di cuenta que el viaje era una posibilidad. ¿Por qué viajo? Queンピ Wakea, California? ¿Por qué viajo? Ese producción de Peña Franja. El viaje era una vez más buena educa. Es là que no me di cuenta que el viaje ese es tanta olderanza. El viaje es la mejora país. Es como un país que vive enC Jazz. estudios, me gustaba de mi rutina. Me buscaba para encontrar lo que quería, porque no sabía lo que quería. Y no creo que a 19 años, debemos saber lo que queremos. Nos tratamos de hacer cosas demasiado rápido, a veces. ¿Por qué quiero ir a la universidad? Todos me dicen que tengo que, pero no sé por qué, así que decidí ir a viajar. Primero empecé a viajar, cuando empecé a 18 años. Para mí, fue un escape de la mundo que estaba viviendo. Solo quería aprender sobre algo nuevo y también abrir mi mente. Me he dado cuenta sobre los años que estoy en el más feliz que sea, porque soy libre. Me encanta viajar sola. En vez de descubrir los paisajes, estoy obligada a me adaptar en permanencia, a encontrar otras personas, a vivir situaciones un poco difícil, y... Entonces, hacer un salto en el vuoto, que siempre me preocupa. No hay más ningún apicio, ninguna cosa que te recuerda quién eres. Que, pero... Seguramente, y esta es la cosa bella, me iré creciendo. Cada viaje es un viaje hacia sí mismo. Los recuerdos más bonitos que se quedan son de las personas y menos de los lugares. La viajar te obliga a hablar con todos y todos. De tantas culturas, países, backgrounds, religiosos, racias... Te encuentras tantas personas diferentes que probablemente no encontrarías en casa. ¿Cuál es el caso de la política? ¿Cuál es la situación en Brasil? ¿Cuál es el caso en Brasil? como yo, que es parte de un grupo de una minoría, vamos a decirlo así, yo soy gay. Los gays, los noirs, las mujeres, eso no pasa muy bien a causa de nuestro presidente, que de una manera bien directa influenció los prejuicios de los gente. Antes de venir aquí en diciembre, yo sufrimé de las amenazas, de las personas que querían me golpear en la calle. Simplemente porque soy de Forón. Entonces, no es posible que a mi edad, que tengo 48 años, que yo pueda pasar por las cosas que yo he ya pasado en los años 80. Yo quiero ser feliz, como todo el mundo. Yo he tenido que elegir entre mi bien-estar y estar a la parte de los que me gusta. Entonces, yo he elegido mi vida. Yo he elegido mi vida. Yo he elegido mi vida. Mi madre era una mujer que hacía. Yo vivía en un ambiente de violencia durante mucho tiempo. Yo vivía mucho en mi hogar, yo crecí en una ciudad. Yo me hice enormemente emmerdida en mi ciudad, realmente mucho. Por ejemplo, en bas de mi casa, había un tag gigante marcado Laetitia a la salope. Un hombre que quería salir conmigo y como yo no quería salir conmigo, a tirado a mi madre una bala de plomb y le rompió la cabeza. Yo no recuerdo que mi vida era complicada porque en realidad, es lo que me ha hecho hoy, es mi madre y esas experiencias que me han dado de la fuerza. J'ai fait 7 años con un manipulador narcisista. J'ai tenido una relación mucho muy joven. Él me ha cambiado. Él me ha tratado mucho que quería compartir lo que tenía que dar. En este viaje, hay un contact social que me había perdido porque mi ex me dejó. y me dejó. Y así, me dejó. eso me ha dado cuenta que soy una persona social, que me encanta gente, que me llamo gente, que me llamo gente, que me llamo gente. Es así. No necesito nadie para ser feliz. Mi padre era la única persona en mi vida que me dijo ser un buen humano. En mis ojos, él falló. No es que él se convirtió un buen humano como sea, pero él realmente falló porque él no trató mi mamá bien. Mi mamá trató de matarla twice por él, por el tipo de problemas que tenían. y eso es todo de poder y las ideas patriarcal de las mujeres en general. Eso me hacía y me decía que no podía ser esta persona. Y me empezó a deslizarse mi mamá. ¿Por qué es ella pasando esto? ¿Por qué no puede ir? Siempre era la increíble, fuerte mujer en mi vida. Y me dijeron las dos. El relación y la equación me hacía por qué es importante que se hacía por qué es importante para mí para ser un feminista, para mí para creer en quien yo soy. Yo creí que ser un chico significaba que eres importante. No quiero ser un chico. ¡No! Estoy muy feliz de ser quien yo soy. Sí, eso es importante. Yo era 11 años, mi hijo y 9. Me recuerdo que los partidos pasaban y envían todos los viajes de la calle. Nosotros íbamos en la campaña, hicieron la guerra aquí. Mi parecía de mi hijo, y dijo que salió porque hay los tedescos en casa nuestra. Allí nos salimos, nos salimos para el bosco y estuvimos allí toda la noche. Nosotros estuvimos tres días sin que papá y mamá sabían de nosotros y de nosotros. No puedo pensar en esos tiempos, porque no teníamos nada. Lo que me hace más fuerte en la vida. Poder aceptar mis oscuridades, los miedos, las sombras, lo oculto, todo aquello que no me animaba a decir. Como cuando te dice de no hacer, tu te entaques, tu le fais, tu réussis. Y eso me ha rendu más fuerte, creo. Lo que más que lo que crees, los otros nos empiecen mucho de hacer. Hay que cumplir tus cumplimientos. Hay que ir, hay que ir. Hay que mucho. Y esas pequeñas logras, creo que me rende más fuerte. Lo que me ha rendu más fuerte, son mis errores. Ah, sí. Pero eso es evidente. Los errores. Más que los reales. No tendríanori sinять. Cuando yo era más jo Documentتro. Señor poder ahí o pedir cualquier caso. Punta bien para mí. Lo que haceks. En realidad, la diferencia entre algo que nos rende más fuertes y más fuertes, es solo la manera que nos interprétenemos lo que nos ocurre. La experiencia, no es lo que nos ocurre, es lo que nos ocurre. J'ai hecho un an de desintox, después de un hospital psí, también muy bien. Yo entré muy tarde en el mundo de los adultos, cuando yo era muy joven, y me permitió de pasar a otra cosa, de pasar a otra cosa, de la evolución. Lo que es positivo y negativo, porque ahora tengo la sensación de tener 40 años, es una nueva vida que puedo construir. Tengo todo en mis manos y es el modo de hacer, así que es también una oportunidad. La vida es el objetivo de los adultos. La vida es la que más fuertes. La vida es la que es el objetivo. La vida es la que es la que es la que es la vida. Es el objetivo de estar al mundo y aprender en este viaje, no al de fuera, sino al viaje que haces internamente, que es continuo y no lo puedes firmar, pero puedes vivir toda la vida inconsapevolmente, sin saber que estás creciendo, sin rendertene cuenta. Porque quizás no creces dentro. No es automático, es un ejercicio de consapevolezza. Pero esta es la vida. Creo. Desde que era bastante joven, Si soy muy joven, tuve que cruzarlo siendo misita, visible, no confiante. Yo fui culpado, I was shamed, it happened continuously and it shaped me and my personality and my beliefs. I still fight every day with the same feelings because it marks you when it happens for a long time. Thank you for listening. ¿Qué te dirías a tu tómata cuando tienes 10 años? 10 años, yo. Yo ahora mismo, si la tuviera enfrente, le diría... Just keep going, you're... Oh, it's hard. Okay. Estudia. Estudia. Don't worry about learning. Just ask yourself what you really want. Take your time. Stop thinking so much. Just do the things that make you happy. Stop hesitating. Just do it. Do it now. Enjoy being that age that you are. Don't always look ahead. Essay de profiter de l'aventure et tout ça, et pas toujours se freiner à cause de la peur. Life is a path. And it has so many different crossroads, and so many... If you go right, left, straight, backwards, it doesn't matter. None of them are wrong. Et confiance en toi. Et confiance en toi. Non perdere mai la tua bambina. Cioè, non perdere mai questa bambina che sei. Devi tenerla sempre dentro di te. E devi accettarla, e devi volerle bene. Ricordati come sei. Stand up for yourself. Que siga diciendo lo que piensa. Que nunca, nunca deje de decir lo que piensa, o lo que, o lo que siente. Ne change pas pour les autres. Adapta toi aux autres, mais sans te changer. Non creder à tout ce qu'ils te disent. Et non creder neanche à tout ce que tu penses dans la tua testolina baccata. Ok? Non sei così problematica, non sei così diversa dagli altri, et la tua diversité te rende speciale. Comme tu le trattes, non le trattes. Tu le trattes comme tu le dirais et c'est le plus important. Non t'attarde pas trop au regard des autres. Voilà. Je t'aime tellement, je t'aime tellement, n'importe les choses que tu écoutes, à ton... N'importe, je t'aime, tu es forte, tu es beau, tu es intelligent, tu es capable, et ne souffres pas à cause de gens. Il y a quelqu'un qui t'adore dans cette vie, c'est moi. Je t'aime, tu ne seras jamais seul. No matter what you want, and what your dreams are, you can actually make them happen. So, every time you'll feel that you can't do it, and every time someone tells you that you can't, or that you're ugly, or that you're fat, you know, you know, it's just puberty hormones, and it will change, because you're going to look absolutely fabulous. And you'll be able to bring the joy that you have from making art. There will be people that will love you that will love you for everything that you are. Eso le diría. Si. Oh, que duro. Everything you go through, if it's good or bad, you'll always learn something about yourself. And that will slowly be a piece of you. You'll start to grow with that piece, and all of the pieces together will become this beautiful person. I love you. I love you in my head. Love. Love. Ola! Love! It's difficult to explain what it is. Because there are 10,000 forms of love. There is love for your close, love for the person we love, of love. Yeah, something we can't put words on it. How do we say? What is love? Love is like balance and everything around us. It could be... Even looking at the trees and like, wow, who made that? It's love. Everything that was created, everything that we see, was born from love. At the base of everything. The love. The love. The love is that one adds that sensation to do more things. The love motivates you. The love always includes. It doesn't exclude anything. The love is the biggest motivation that this world has. We all do everything by love. Creo que cuando nos olvidamos de amor, nos olvidamos de nosotros mismos. El amor trasciende fronteras. El amor creo que es el lenguaje universal. El idioma universal. Es lo que nos conecta a todos. Seres visibles, invisibles, todos. Una vibración. Todos necesitamos amor. Y cuando nos amamos cada pequeña parte de nuestro mundo, para mí, es también una forma de tolerancia. La aceptación de ti mismo, la aceptación del mundo. El amor se siente visto, se siente aceptado, conocido y cuidadosamente. El amor sin esperanza. Obligación, restricción, restrain, falsedad. El amor que se muestra, muestra, comforta y bares. Freely given and sincerely received. Does not ask, does not need. Is always. Which is written like this. If you can see, because it's like all. And then also always, because I wanted both of the things to be expressed. So always. That is love. We are here, in this life, to learn what is love. For example, you know, being in the street and doing a wedding to a person, it's giving love. How I was able to love? It doesn't mean to love his wife, his wife, his children, because it's easy, by essence. But how I was able to love the other people living around me? What is the amount of love I was able to give to people that I don't know? What is the amount of love which you are about with your family? I went to the interview of the work this morning. It didn't work. A friend of mine asked me, and I said something like that, with a lot of drama. He went, he sent me a message with an offer of work. él pensaba a mí, él pensaba a mí, él estaba preocupado por mis problemas. Es un amor. Lo que me ha hecho feliz, como la única cosa que me hace feliz de mi vida, es el amor. La cosa che mi ha resa più felice oggi è capire che ho due amici vicini, veri amici, non amici che si scandalizzano, che se ne vanno, che ti giudicano, ma degli amici che capiscono, che ti accettano, che ti perdonano, sia quando sei bella e brava e buona, e anche quando sei un po' cattiva. È un po' nelle mie parti brutte di cui mi vergogno. Sentire che la gente sta riunita, in comunione, in unità, in amore, mi piace molto, mi piace sentire che è possibile, non siamo loco. Come dice John Lennon, immagine, non stiamo immaginando, stiamo siamo. E questo mi piace molto, sapere che stiamo siamo un mondo migliore. Grazie a tutti. 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 que respirar y comer no es vivir, vivir es querer hacer cosas, querer sentirse vivo y feliz. Cuando sonríes, transmites la sonrisa. Yo que sé, sonrío y sonríe. ¿Ves? ¿Qué es la felicidad? La felicidad. La felicidad es hacer lo que queremos, poder hacer con amor, tener gente que empiezan y apoyarnos. Yo no soy alguien que puede existir completamente solo, necesito gente para entender mi mismo. Para mí, la felicidad siempre se centrae en las personas y las conversaciones. Ser libre, ser capaz de ser yo misma, no realmente cuidar de lo que piensan de ti o de lo que está pasando alrededor de ti. Solo ser tú. La felicidad de expresión, la felicidad de ser, la felicidad de vivir, de dejar los otros también ser lo que ellos son. Estar en paz consigo mismo. Estar tranquilo. Saber que haces el bien. Saber que tus actos no están perjudicando a otra gente. Y que con tu vida, poco a poco, estás ayudando a los demás. Tener un punto de equilibrio, en realidad, entre tus actos y la manera que piensan. Tengo la sensación de eso. En la vida normal, hay que observar lo que piensan y tener claramente pensamientos. Si tu arrives a ser observado y no reagir a todos los cosas, tu aprecies mejor la realidad. Se preocupa de vivir el momento presente. No ayer, no mañana. Aquí y ahora. Creo que a partir del momento en que estamos conscientes, no estamos en las proyecciones del futuro, no estamos en el pasado. Y bien, ahí, estamos contentos. Es algo muy sencillo. Es una utopía, no existe. Llegar a la conciencia de que somos libres. De que todo es una ilusión. Nada es permanente. Entonces, cuando uno acepta la impermanencia, acepta que lo que hoy está, mañana tal vez no va a estar. Que yo, tal vez, no voy a estar mañana o dentro de dos minutos. Y lo acepto con paz. Eso es estar feliz. ¡Gracias! 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 ... ... ¿Qué piensas de que hay después de la muerte? No, no, no. Creo que no hay nada. En realidad, creo que hay mucho más que antes de la vida. El infinito y el infinito, no es malo. Justo paramos, paramos viviendo un día y nada ocurre. Un cuerpo se corta, cero, terminado, terminado. Pero la otra versión es... Es otro viaje, otro viaje, otro... No sé exactamente a dónde vamos, pero de ahí volvemos otra vez para acá. La energía no se destruye, solo cambia la forma. Esa energía que somos, que algunos le dicen alma, va a un estado. Forma, yo creo, parte de un todo. No estaré aquí, pero no moriré. Ninguno de nosotros va a morir, solo vamos a seguir. Vamos a seguir. Otro modo, eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué aprendí tanto eso? ¿Por qué hablo de amor con ustedes? No sé. Somos ángeles, o sí, como ángeles. Vivimos en las nubes y jugamos. Sí, sí. Sí. Me estoy perdiendo. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Alexandre! ¡Vamos! 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 C'est super serein, super rassurant. Enfin, ça m'a rassurée, c'est super poétique. C'est comme quand tu as envie de t'endormir, que tu sais, quand tu es petit, tu es fatigué au repas de famille, tu t'endors sur le canapé et il y a tes parents qui te réveillent, qui te disent « Allez, on y va ». Et là, tu es dans une somnolence totale. Et tu n'as pas du tout envie qu'on te réveille, tu as envie de partir. J'ai fait un arrêt cardiaque et en fait, au moment où ça s'est passé, j'avais envie d'y aller quoi. C'est un truc de ouf, c'est l'inconnu total, c'est assez magique. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, tout ce qui nous fait et nous fait pour l'amour. Donc, je suis retour avec lui, avec elle, avec ça. Je suis retour qui me fait une partie de tout le monde. ¡Gracias! Más información www.mesmerism.com Esto es de la leche, el vecino le dijo, ¿puedes hacer un tambour con esto? Esto es de la leche de mi hija, yo dije, bien su, yo vine de hacer, porque el vecino me ha dado, y yo hago el tambour. El problema del mundo es esto, el dejecimiento. Yo hago el salvaje del planeta con la música, es mi guía para el mundo. ¿Cómo ves la tierra en 50 años? 50 años, voy a tener 84 años. Yo tengo mucho miedo, mucho miedo, también visto la situación que hemos vivido, que es una pandemia mundial que ha puesto en silencio el mundo todo, porque el planeta necesitaba un respiro. Yo, en cuanto mujer, en el 2020, me siento negada la posibilidad, el derecho de ser madre con porque sí, puedo ser madre, sí, puedo poner al mundo un hijo, nadie me lo vieta. Pero las preguntas éticas que me pongo, antes de poner al mundo un hijo en un mundo así, que fra 60 años, ¿cómo será? ¿Cuántos grados hay en la tierra? ¿Cuántas mascherinas deberíamos poner al día? ¿El mundo realmente necesita de un otro ser en la tierra? Como, también sé que estoy usando un montón de recursos para hacer mis viajes y todo, entonces, en eso pienso mucho, como, ¿cuál es mi responsabilidad también en este mundo? Mira, me gusta más la naturaleza de la península de Osa, de Costa Rica, me gusta conservar los animales del bosque, todos, todo lo que se pueda conservación, porque estamos en peligro. Una vez, los animales lloraban porque no habían frutas, el problema es que se termine el agua, que se sequen, porque va a pear árboles grandes y de todo, es peligroso, no se puede tocar lo que son árboles grandes, y están en train de explotar la Amazonía de una manera que, en diez años, será irreversible. Menos bosques, menos ríos, más calor, más industria. Sí, será peor. Yo tengo grandes esperanzas y optimismo. Yo pienso que es fácil, yo pienso que podemos hacerlo, porque la tecnología es increíblemente todo lo que podemos tener y hacer con eso, yo no pienso que podemos usarlo para preservar la planeta. Malgrado lo que la humanidad puede hacer, lo que la humanidad es lo que se puede hacer, lo que la tecnología puede también destruir, pero también podemos decir todo lo que queremos sobre este mundo que está desapareciendo, la naturaleza y el mundo en sí mismo quedan bien. Yo sé que hay una consciencia en este momento, y esa consciencia está extendiendose entre toda la gente. Cada día más gente se realiza que necesitamos cambiar, necesitamos hacer el mundo mejor, no solo con la naturaleza, lo que hacemos, sino también con la gente. Algunos no escuchan, pero muchos sí estamos escuchando. Y estamos trabajando para que la tierra sea mejor. Mejor. Va a estar mejor. Va a estar mejor. No. Hubo No. Saludo. Lonero. Valero. Venano. Mam kilos. Adhesiación. La memoria. yin 1 Hola a todos los mundos, estoy aquí en Rio, y te digo algo para ti. Sé que no somos unidos en las mismas situaciones y todos tenemos vidas muy diferentes. Pero solo por ser humano, te amo, porque sé que dentro de ti, tú y yo compartimos las mismas emociones. Compartimos con el mundo, tienes algo grande a ofrecer, todos tienen algo a ofrecer, pero tienes que compartirlo. Porque todo lo que tienes, otros van a beneficiar de ti. Todo es un artista, todos estamos creando nuestro propio universo. Deberíamos aprovechar un poco mejor nuestro tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Hacer feliz a las personas que queremos. Hacer feliz a nosotros mismos. Y dejar ese temor de que, no, mejor mañana lo hago, porque hoy día estás y mañana no. Compartir bondad, ser buena gente, tener... no nos hace falta tanto. Y hay mucha gente que tiene menos, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentamos ser un poco más ecuánime y un poco más justo? Todo el mundo vivo debería tener la oportunidad igual de vivir la vida más fácil que pueden vivir. No aceptar ni aceptar estos sistemas que ponen a algunas personas a una ventaja y a algunas a una ventaja. Y yo creo que luchas para ti mismo y para tus derechos, pero también para otras personas. Vamos todos en el mismo sentido, en todos los que tenemos en el mismo sentido. Es decir, es decir, que no intentamos comparar a la otra o debajo para la otra. Puedes aprender mucho de cada otra. Todo lo que tienes que hacer es mirar y escuchar a la otra. Las personas tienen tantas historias que contar, tantas cosas que decir, tantas cosas que no sabías, sino que quieras hablar con la persona a la próxima a ti. Puedes descubrir lo que no conocemos, salir de nuestro confort, conocer otras culturas, otras lenguas, otras personas, otras religiones. Todo lo que no conocemos es lo que crea la confidencia, lo que crea la miedo. Y eso te aporta mucho más dimensiones que solo la educación que te ha recibido y cómo te ha creado y la sociedad en la calidad. Somos literalmente realizados de carne, piel, osa, tantas células que se mueven. No somos realizados de un color, no somos realizados de una sexualidad. Somos todos aquí. Puedes levantar tus ojos, mirar un poco el cielo, mirar un cielo en el cielo, mirar en la campana, mirar, viajar. Realizar que es extraordinario, pero esta planeta, que parece grande, es muy pequeña. Escucha la naturaleza, guardarla, por favor. Lo más importante es realmente de se cambiar de sí mismo. Ver el cambio que vemos en los otros, en la planeta, en la vida. Lo hacer de sí mismo, para luego ser un ejemplo para los otros. Yo parlo del principio, si llegue a hacer cambiar una persona de modo de vida, yo seré contento. Seré una persona en más. Necesitamos más gente que se despierte. Que se ilumine. Porque... Aimez todo lo que. Pero todo lo que. No me hablo de la familia o de la vecina. Yo hablo de todo lo que. Todo lo que. De la gravidad, del aire de la luz. Todo lo que. Si lo amas todo lo que. Si todo el mundo ama todo lo que. Si hay de la compassion de todo lo que. El mundo va a volver a volver a volver a volver a volver a volver. Recuerden que la compassion es la forma más perfecta del amor. Lo que. Amor es la única respuesta que hay. No, no. Lo que. Creo que la única manera que todos nos continuamos a formar es que se trate a la más con amada. Vamos a amar. Es la única respuesta. Lo que busque. Lo que busque. Lo que busque. No es digno de amor. No, no, no. No es verdad. Hay que amar. Soy como tú. Soy un otro tú. Si pudieses. Verme y escucharme. Como si fueses tú. Sabes que te estoy hablando del corazón. Yo sin tú. Y tú sin yo. No somos más que. Un individuo. Y yo como tú. Todos juntos somos. Un complemento. La unidad. Es tiempo de que. Nos unamos. Unidad. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!